El semáforo naranja incrementa las restricciones en la zona norte de Quintana Roo, y una de ellas es la prohibición de la presencia de niños en los puestos de los tianguis que se instalan en diversos puntos de Cancún, además de la separación de dos metros entre cada local, mantener la distancia de 1.5 metros entre los clientes, entre otros. A partir de hoy, jueves 28 de enero, iniciará la vigilancia de la Policía de Reacción COVID en campo para revisar el cumplimiento de las disposiciones con 12 inspectores divididos en dos equipos y dos turnos. Los tianguisos exhortan a los tianguistas a evitar la aglomeración de los consumidores en cumplimiento de las medidas sanitarias del semáforo. Se elabora el programa semanal de ubicación de los 68 tianguis, en el que implementará el control del acceso con personal de seguridad privada para la aplicación de gel y toma de temperatura a visitantes, además al arco sanitario y o sanitización de los puestos antes, durante y después de su operación. ¡Gracias!